Soy María Luisa González, desde los años 70 vengo trabajando en la danza. Con la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, fortalecemos los nuevos públicos para la danza contemporánea. Realizamos más de 100 funciones al año y nos interesa una danza humanista y solidaria. La Fundación Teatro Bolívar a nosotros nos ha abierto las puertas de manera fraterna, nos ha permitido estar en ese teatro emblemático de la ciudad. Nos hace falta que el teatro siga funcionando porque nos permite llegar a esos públicos maravillosos que siempre están demandando de nosotros una actividad permanente, una actividad para que todos podamos crecer y enriquecernos. Gracias al Teatro Bolívar queremos que vuelva a estar presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!